Bienvenidos de vuelta al canal chicos, después de encontrarnos con David, el cual vino a nuestra casa Tamear al Carquinos, el cual David nos ayudó a tamearlo Nos encontramos todos el otro día para poder ir a por unos Rock Drake Y la verdad es que tuvimos bastantes problemas y es lo que vais a ver hoy en el vídeo, ¿vale? Todo esto lo hicimos en el directo en el canal de Twitch, el cual lo tenéis en mi descripción Y intentaré hacer directos todos los días o casi todos los días, así que os dejo con el vídeo Bueno gente, tenemos que hablar de una cosa muy importante Ahora que está David y que estamos todos aquí reunidos Tenemos que hacer una misión muy complicada hoy, muy complicada ¿Complicada será para ti? Bueno, bueno, puede ser, puede ser He ido a la zona radioactiva y tenemos que ir a los nidos de Rock Drake ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un dragón de Rock Es como Weaver, pero en dragón No, 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 es como... ¿Cómo un Weaver? Parecido, pero sin alas, no vuela Pues vaya ¿Por qué pringado? A ver, es como un dodo Se hace invisible, trepa, es una locura Ah, bueno, 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 eso es otra cosa Ya es como el dodo de los dragones Eso nos hace falta para explorar mucho más tranquilos todo este mundo, ¿de acuerdo? Me gusta Pero es muy peligroso y no podemos ir así como así Tenemos que ir todos con dos armaduras de radiación Todos Así que es lo primero que vamos a hacer, ¿eh? Vale, fácil Dos armaduras para cada uno de radiación He hecho cinco, pero fui a la zona radioactiva y me he gastado más o menos dos, ¿vale? Así que... Yo voy de snudo Pues morirás Creo que puedas, ¿eh? Por el equipo, por los comesetas Eso, así se habla Eso Ah, va, él va a mostrar donde hay radiación Claro Cuando muera, no tenemos que... Vale Vale, pues eso tenemos que hacer, ¿vale? Gente, rápidamente... Bueno, espérate, pero David ¿Tú te apuntas a esto? ¿O prefieres estar aquí descansando? Yo me apunto a lo que sea Esa es la actitud David se apunta Si superas esta misión, nos confiéramos 5 por 7 en ti Yes Y si no, te matamos Y después unas setas para todos Obvio Antes de ir, setas y cuando nos caemos, setas ¡Vamos! Eso es Let's go Así que nada, chicos Nos fuimos a por los materiales que nos hacían falta Que sobre todo era cristal y piel, ¿vale? Porque gas teníamos un montonazo Y luego ya nos encontramos en casa otra vez Para poder hacer las armaduras Y yo me encontré un punto morado Y se lo regalé a Opa Y esto fue su impresión, a ver lo que era ¿Qué se encontró? Pero bueno ¿What? ¿Una montura de barulines ascendente 130? No way En un punto morado Man, man Espera, espera, espera No, no, no No, no, no A ver, man ¿No sabes cuántos suministros he abierto, tío? He abierto 300 200 suministros Y lo único que va a tomar son linterna Pues te juro que me acaba de tocar todo eso No, no Yo sé que yo soy un desgraciado Y no tengo más gente Sí, sí Soy un desgraciado así y ya está Llamo, cántate Aquí en la luz La luz de contigo Dale, Llamo ¿Y mis trajes? No, pero primero no canta Quien canta, consigue trajes Esto es un oso, madre mía ¿Y cuál canta? Delante del foco Ahí, ahí Dale, dale Encanta lo que se te ocurra, ¿eh? Vamos, Thiagos Vamos Díselo ¡Vamos! Vamos Tenemos totos Tras mi gran Pueba Real ¡Vamos! Esto era una vez cuatro payos que estaban aquí hablando y se coló un cabezón en su base ¿Qué os ha parecido? ¡Alguienísimo! 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 ¡Pase de oro! ¡Qué bueno! ¡Pase de oro! ¡Gracias! 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 Tome un momento en todos los chats. ¡Víganse! ¡Por favor! Tengo que concentrarme, ¿de acuerdo? Un momento. Un momento. Te voy a concentrarme. Tengo que hacer esto. Esto es para el truco ¿eh? Ahí va. Silvo. Hago así. Wola de nieve. Así. Piumba. ¡Y se viene! ¡Ole! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Increíble! ¡Hueso! ¡Hueso! ¡Come! Come! ¡Temé! y después de semejante ida de olla que tuvimos iniciamos el camino hacia los nidos de rock ya que el rock drink no se puede tamear sólo puedes coger el huevo y incubarlo para que te salga y si con suerte puedes que te salga dos o incluso tres creo de un solo huevo así que iniciamos el camino y la verdad se nos hizo un poco complicado y hot wheels me pongo al fin a no que ya estoy muy al fin una rata necesito comida no agarro comida mira un espino rosa 78 85 durabilidad yo tengo un agujero bueno vamos a hacer un salto de fe a ver podemos tirarnos si queréis hay un atajo ahí podemos hacer un salto de fe la peor idea que puede haber tenido mientras os bajéis del dino justo antes de tocar el suelo vale hay que bajarse antes de tocar el suelo ok me voy partir los dientes vale a ver vale dejadme vale quita tomas a ver hecha para atrás vamos tomas doy déjame arranca el dios mío ha saltado ha saltado no ha saltado ha saltado de Tao D' De derived ako oh no nos olvidamos de fallo vale tú ole creo que sí Creo que hay que olvidarse de Payón Vale, eh, Payón ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Yago! Cuidado con bajarse muy pronto, que morís de caída Estáis locos ¡No veo una mierda! Hay que saltar pa' allí Hay que caer en medio de eso En lo amarillo ¿En lo amarillo esto? Tengo que me ir un poco pa' abajo El Yago no ha llegado bien, creo, eh No, me he ido pa' abajo Me voy a morir Dale Opa, dale Si caes en el lago, segurete estar montado Dale Opa, dale No, vos sos yo último, yo último ¡Estoy! ¡Estoy abajo del todo! ¡Estoy vivo! ¡A la verga! ¡Vamos! Me voy a matar Después de esa semejante caída Semejante salto Payón murió Y tuvo que correr Por otras armaduras, porque se lo estaban rompiendo Y lo estábamos pasando bastante mal Así que decidimos entre David, Thomas y... No, Thomas no, pero... Thomas murió también Opa y yo, buscar los nidos de Rock Drake Antes de que se nos rompiesen las armaduras Y es que Lo más difícil no había pasado aún No me cabe No me cabe Si cabe, si cabe, si cabe Au ¿Es que no va? Venga, ahí se va a investigar Tiene el culo gordo Lo hemos encontrado Estamos vivos, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a esta zona de aquí A la derecha A la derecha están los Rock Drake ¡Dios! Toda esta zona es nieve de Rock Drake Ok Todo esto Pues hay que conseguirlo rápido Corre porque vienen monos, vienen monos Y vienen Rock Drake Protegerme un poquito, ¿vale? Voy a sacar la cabra para que me llamas monote Claro que vienen los monos Madre mía Vienen los Rock Drake Ayudo ¡Oh no! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! Ha muerto Thomas Vale, cuidado otro Rock Drake Vale, ya está, estamos muertos Fueran macacos Hay que buscar rápido los huevos, ¿eh? Otro macaco atrás Chicos, mi pechera está a punto de romperse ¿Cuánto le queda? ¡Pechera está a punto de romperme! Yo estoy igual ¿Dónde había huevos? ¿Hola? 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 ¿Cómo ha llegado? ¿Estáis? ¡No! ¡Se me ha roto la pechera! ¡Se me ha roto la pechera! ¡Súbalos espinos! ¡Estúbalos espinos! ¡Estúbalos espinos! ¡Estúbalos espinos! ¿Tienes armaduras? ¡Dalos espinos! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy muy alto! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando! ¡Corre, corre! Vale, lo dejo en Isaac En Isaac te dejo monturo O sea, te dejo esto ¡Vale, vale! ¡Vale, voy! ¡No tienes que pechera! ¡No hay ningún huevo, eh! ¡Yo no he encontrado! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¿Te falta algo? ¡Ya está, estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Justo! ¡Qué suerte! ¡Justo, oye! ¡Justo! ¡Ah! Vale, déjame mi Marcus ¡Veo un huevo, veo un huevo! ¡Agárralo! Y en ese momento hice el mayor gesto de valentía de amistad y de amor por mis compañeros el cual no sirvió de nada Voy pa'l espino ¡Oh! Ok, es nuestro Quiero muchos, eh Necesito armadura, necesito armadura Alguien me va a... Me voy a morir Necesito armadura Necesito armadura En mi vino había la... la de antes, ¿no? Sí No, me falta una pechera No, me falta una pechera No, me falta una pechera ¡Opa, opa! Vente ¿Qué? Vente a este ¿Al que estoy yo? ¿Cuál, Marcus? No, ¿cuál? Sí Eh... A pochi, a pochi, pochi Dale, dale, que me muero ¡Voy, voy, voy! Toma, toma, toma! ¿El qué? ¡No! ¡He muerto! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Está en mi cadáver! ¡En mi cadáver tienes una pechera! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tengo pechera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Tengo el huevo en el espino! ¿Qué hacemos? Hay que irse Hay que irse Me he sacrificado para dártela ¿No hay más? Creo que hay uno más Creo que hay uno más ¿Aquí he llevado la vida? Eh, ¿tenéis un piolet? Hostia, estoy perdiendo vida, gente Estoy perdiendo mucha vida En mi cadáver tiene que haber una montura entera O sea, una montura Una... una esta entera Gente, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir de radiación Me voy a morir de radiación ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Coger los huevos y veniros! ¡Es verdad! ¡Se la puse al cadáver! ¡Soy inútil! ¡Soy inútil! ¡Opa! ¡Por Dios! ¡Soy inútil! ¡Si no se lo me sacrifico! ¡Chicos! ¡No! ¡Qué inútil! ¡Hola! ¡Chicos! Después de semejante cagada que se marcó el Opa al ponerle la pechera de antirradiación a mi cadáver en vez de ponérsela a él decidimos entre Tomás Opa y yo volver a intentar bajar hasta donde estaban ellos para poder recuperar todas las cosas o al menos lo que pudiésemos llevar y es que este camino fue más complicado incluso que el primero es que el otro ¿Dónde estáis? No puede ser, eh? Para volver ¿Para volver? Vamos, vamos, vamos Sí Tomás, corre, corre Tomás Hay que encender hay que encender los bichos No llevo esto No llevo, no llevo Vamos, vamos Yo creo que es muy peligroso, eh Vale, vale Esperamos Si nos pillan dragón de roca A la verga Yo llevo luz, llevo luz Vale, vale Utilízala bien porque como tú vas un poquito más atrás Mira como nadaloso ¡Ole! ¡Quita! Si A la verga, ya Por eso es el que tengo mucho cuidado con los furlovias Lo tengo a mitad de vida ya, eh ¿Al Dino? Si No os peguéis con nada No os peguéis con nada No, no, no me estoy pegando con nada No tengo ni idea si fuera aquí Creo que no, tío Tenemos que buscar la estructura de metal No, no ¡Ah! ¡Uh! Tenemos que buscar la estructura de metal gigante ¡Yo! Vamos, 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 vamos Al otro lado Mitad de la armadura ¡Iago! Estoy aquí, estoy aquí Te lo estoy esperando ¿Dónde? Aquí, yo estoy detrás tuyo ¿Eso será? Toma Vamos, vamos, vamos No, no Purlovia no, Purlovia no, Purlovia no, Purlovia no, Purlovia no, Purlovia no Se muere, se muere el Ravaguer Se muere el Ravaguer No llegamos, gente No Se me ha muerto el Ravaguer No No, no puede ser ¿Por qué no corre? ¿Se complica tanto todo? ¿Deberíamos empezar a subir, David? Deberíamos, yo creo No, 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 no No, es no, 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 no! Vamos a subir, salvo, 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 salvo... no 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 y si volvimos a morir porque mi rabaguer murió el traje estaba en la no se me ocurrió utilizar los piolets para subirme a un espacio un poquito más alto y que no me cogiese nada pero bueno es que en ese momento huyendo de todo pues como que las murallas no funcionan y nada chicos después de esto esperé a que llegasen todos opa se encontró con ellos subieron todos y nos reencontramos en casa todo para haber conseguido esto madre mía la careta de mierda es que se han llegado aquí está el huevo de rock drake pero lo tenemos gente trabaja el de todos buenísima trabajo en equipo a descansar el trabajo en equipo hemos conseguido el directo buen trabajo gente viva dios vamos y otra cosa yo creo que yo no te creo que finalmente se esté jugando vamos chicos vamos los zetas ahora van a salir tres quiero que salga tres por favor a por los cinco dos uno que te calme lo voy a nombrar como lo nombro y bueno chicos después de todas las locuras que hemos vivido me despido hasta la vista